Mujeres cabezas de familia, población adulta y discapacitados que dependen de la venta de chance y lotería serían los primeros afectados con la puesta en marcha del baloto y sus planes de premios adicionales. Por eso la gobernadora del Valle instó para que Coljuego suspenda la licitación, se revisen los pliegos y se debata con mayor profundidad el impacto en la región. Lo más importante es el impacto que genera en el empleo, porque es que aquí genera empleo directo e indirecto. Por ejemplo, las chanceras son mujeres que están vendiendo chance, que eso les genera ingresos para su economía familiar. Y lo mismo las loteros, que tantos años llevan vendiendo lotería y al disminuir las ventas se disminuyen los ingresos que ellos reciben. Los juegos territoriales son los que más aportan a la salud y generan mayor empleo en Colombia. En el país son cerca de 100 mil empleos que dependen de esta actividad. Al disminuir las ventas, pues se disminuyen los ingresos que ellos reciben. Por eso es que nosotros estamos solicitándole al director de Coljuegos que ese proyecto de baloto revisemos primero el impacto en las finanzas y en el empleo que va a generar, para que así de esa manera podamos mejorar las condiciones y no nos afecte a los departamentos. La lotería le transfirieron más de 130 mil millones de pesos en 2015 al sector de la salud y el juego de apuestas permanente le traspasó cerca de 220 mil millones de pesos. De ahí la importancia de que Coljuegos analice la situación.